¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer el desafío de extravaganza, el cual nos dice Haz daño a enemigo con las hélices de un helicóptero. Ese desafío no se puede hacer en una sola partida, ya que es de tres pasos. ¿A qué me refiero? Cada paso se va a tener que hacer en una partida distinta. El primer nos dice haz 50 puntos de daño. Una vez que lo terminamos, tenemos que salirnos y empezar la nueva partida y nos vamos a tener que hacer 150 puntos de daño, luego no, sino es que volver a salir y encontrar otra y hacer 250 puntos de daño. Así que vámonos a una partida para que les explique exactamente cómo hacer este desafío. Para eso yo les voy a recomendar un helicóptero en especial, el cual siempre recomiendo en el canal y es el que vamos a ver ahorita en partida que se encuentra aquí en esta zona. Para eso vamos a tener que hacerlo en solo duos o esquad, ya que en refriga no sale el helicóptero. Ese es el helicóptero y la zona se encuentra aquí. Una vez que venimos por este helicóptero no necesitamos nada más y lo que vamos a hacer antes que nada es echarnos a volar. Recomendación. Para este desafío no nos dicen que tiene que ser exclusivamente a enemigos el daño, entonces lo podemos hacer con robots de Stark o con los daleados de Doom, los secuaces de Doom. El primer paso de este desafío es hacer 50 puntos de daño, el cual lo podemos hacer atropellando solo una vez. La segunda parte nos va a pedir que hagamos 150 puntos de daño, para esto tenemos que hacerlo en una segunda partida y la tercera nos pide 250 puntos de daño, como ven ya hicimos más de 50 puntos de daño, bastante fácil. Y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, otro tip que les doy, es que aparte del daño de lo que hacen cuando el enemigo está de pie, también les puedes hacer daño cuando el enemigo está derrumbado, entonces puedes hacer bastante daño con los robots Stark. Como ven seguimos haciendo daño, aprovechen lo máximo que dure el helicóptero porque esto no va a ser para siempre, les quiero decir que son bastante fuertes. Y como ven aquí tenemos a alguien derribado, ya con eso haremos nuestro daño. Como ven la primera etapa son 50, la segunda 150 y la tercera 250, eso lo tenemos que hacer en tres partidas distintas. Pero bueno amigos, eso es todo por este video, ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos, estos son los desafíos de la semana 2 de Extravaganza, espero que sea mucho de su ayuda, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.